Yo voy más allá porque siempre llevo conmigo mi botella personal. Yo voy más allá, mi familia y yo no usamos vidrio. Yo voy más allá y utilizamos vasos de vidrio. Yo voy más allá y uso mi bicicleta para movilizarme. Yo voy más allá y uso mi bicicleta para movilizarme. Yo voy más allá y uso mi bicicleta para movilizarme. Yo voy más allá y uso mi bicicleta para movilizarme.